Si sabes hechos de olvidarme al fin de ti, como soñé Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar Pienso que es muy tarde para mí Pienso que es momento de olvidarme ya de ti Que eres sobre la ciudad, porque te fuiste ya, no queda nada más Que eres sobre la ciudad, porque te fuiste ya, no queda nada más Voy caminando sin saber nada de ti Ni siquiera lo que diré a mis pies, yo sé Lo invento cada vez mejor y no estaré Sabes hechos por olvidarme al fin de ti, como soñé Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar Pienso que es muy tarde para mí Pienso que es momento de olvidarme ya de ti Que eres sobre la ciudad, porque te fuiste ya No queda nada más Que eres sobre la ciudad, porque te fuiste ya, no queda nada más Que eres sobre la ciudad, porque te fuiste ya, no queda nada más